PUSA en México, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta Actividades FIT FIT es formación Te contamos que la generación 61 del curso de formación social concluyó sus actividades en julio Tuvo 30 egresados de 21 diferentes empresas 30 mujeres y hombres de negocios que recibieron la transmisión ordenada, intensiva y práctica de más de 50 años de experiencia Construyendo empresas sólidas, productivas y socialmente responsables Felicidades a los recientes egresados y gracias por confiar en la USEM Nuestro próximo cuposo inicia este 21 de septiembre Inscríbete, actualízate, fórmate, ponte en contacto con nosotros En julio concluimos también el seminario Argumentar sin falacias Que nos permitió conocer cómo se articula una correcta argumentación y cómo evitar las falacias Nuestro siguiente seminario es Las organizaciones en la era de los sistemas Y será impartido por el Dr. Adrián Ruiz de Chávez los días 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre Recuerda que este seminario es sin costo para socios FIT Aprovecha tu membresía e inscríbete FIT es información En julio comimos con Robert Hacker, director de finanzas de One Laptop Per Child Una organización sin fines de lucro que se constituye como un proyecto de cambio de cultura, inclusión social, dignidad humana y educación Robert nos explicó que One Laptop Per Child busca que cada niño de países en vías de desarrollo Tenga las mismas oportunidades de acceso al mundo del aprendizaje a través de una laptop de bajo costo con conectividad One Laptop Per Child ha logrado beneficiar a más de 2 millones de niños con edades entre los 6 y 12 años En varios países alrededor del mundo Proveyéndoles de acceso a la información y a la construcción del conocimiento a través de su laptop Consulta el resumen de esta presentación en nuestra página web www.usen.mx-fi Y no dejes de asistir al décimo congreso latinoamericano de UNIAPAC Que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre en Guayaquil, Ecuador El congreso tiene como enfoque el análisis de experiencias prácticas de empresarios exitosos Basados en principios y valores en una sociedad en crisis Los expositores han venido aplicando modelos de responsabilidad y rentabilidad económica y social En el giro ordinario de sus negocios Siempre con el objetivo de lograr el crecimiento sustentable en un entorno en constante crisis social Se discutirán los problemas concretos que plantea la RSE en el contexto latinoamericano Y se analizarán los límites entre rentabilidad económica y rentabilidad social Frente a las urgencias sociales, entre otros temas FIT es transformación En julio llevamos a cabo nuestro taller de Kaizen Donde socios de USEM y miembros de su equipo de trabajo Conocieron más de esta técnica como una forma de llevar un esquema de participación integral a su organización Y como una estrategia de calidad y mejora continua También te contamos que la generación 69 del curso de iniciación social CISO Concluyó su programa de actividades con una visita empresarial a Grupo Marnos Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar, en voz de los dirigentes Experiencias y ejemplos sobre cómo pueden aplicar en su empresa Los conocimientos adquiridos durante el curso Cómo se aterrizan los principios A qué retos se enfrentan Y qué compromisos adquieren tanto ellos como sus dirigentes En la búsqueda de ser una empresa más productiva y humana En beneficio de nuestro país Presencia institucional En julio participamos en el seminario La construcción de un sector público efectivo y transparente en América Latina Organizado por la OCDE y la Secretaría de la Función Pública En este seminario se discutieron, entre otros temas Las tendencias y los desafíos relacionados con la reforma del sector público Y su modernización en países miembros de OCDE y de América Latina En el seminario participaron ministros y delegados gubernamentales de toda Iberoamérica Funcionarios de organismos internacionales, legisladores, académicos, empresarios y servidores públicos Esto fue lo más importante de nuestro programa FIT Presencia institucional y actividades del Consejo de USEM México Unión Social de Empresarios de México USEM Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México Más justo, más libre y más humano Más justo, más libre y más humano